Siempre busco incluir en clase una actividad fuera de los libros. Hoy me voy a llevar mi computadora y un equipo que pedí prestado para que hagamos un karaoke con sus canciones favoritas en inglés. Y después juntos sacaremos el significado de las letras. Así, me gusta ayudar a mis alumnos a descubrir el uso del idioma en prácticas sociales comunes. E inspirarlos a que poco a poco incluyan el idioma en sus hobbies, mejorando su comprensión y vocabulario. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM. Educar lo es todo.